¡Eso! ¿Viste que otro niño a la lluvia? ¡Ah! ¡Se me quemó por aquí! ¡Eso! ¡Mactalela! ¡Anda con cuento! ¡Anda con cuento! ¡No la gano! ¡Ella va a salir! ¡Ella va a salir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mactalela! Yo pensé que tú no podías en este parque que era grande ¡Sube pues! ¡Ya tú eres grande! ¡Ya mira cómo lo haces de bien! ¡Sube pues! ¡Sube! ¡Qué hermosa! ¡Es una buena suerte! ¡¿Tú sabes quién empecé?! ¡Aquí te lo hago suerte! ¡Ay no! ¡Qué me doblas el pie! ¡Ay no lo rellido! ¡¿Usted sabe qué hermosa? ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Y si se le escapacitó! ¡Un saludo! ay yo me asusté, yo sé dónde está Magdalena muy bien, muy bien Magdalena muy bien, poste los zapatos pues ¿quiere más?